Busco el remedio mágico para curarme rápido Pues ya me dijo el médico que estoy enfermo de amor Me falta el oxígeno y tengo el rostro pálido Y hasta leí en mi horóscopo que estoy enfermo de amor A veces siento frío, a veces siento calor A veces lloro, a veces río, estoy enfermo de amor Y aunque parezca trágico, voy a tomar arsénico Porque me causa pánico estar enfermo de amor Busco el remedio mágico para curarme rápido Pues ya me dijo el médico que estoy enfermo de amor Me falta el oxígeno y tengo el rostro pálido Y hasta leí en mi horóscopo que estoy enfermo de amor A veces siento frío, a veces siento calor A veces lloro, a veces río, estoy enfermo de amor Y aunque parezca trágico, voy a tomar arsénico Porque me causa pánico estar enfermo de amor Estar enfermo de amor Estoy enfermo de amor